Amigos y amigas, bienvenidos a Julia Cani y espero que estén muy bien. Ya estamos en épocas navideñas, es por eso voy a cocinar un plato muy especial. Se llama la picana navideña. ¡Comenzamos! Y pues hoy día estamos cocinando de noche y acabo de armar mi arbolito. Miren, está muy bonito y también tengo ya mi chulito porque ya estamos cerquita a navidad. También aquí están mis plantitas y ya están bien adornaditas. Bueno mis amigos, ya tenemos los ingredientes para preparar la picana navideña. Aquí tenemos tres tipos de carne, el pollo, carne de chancho, carne de res y las verduras, zanahoria, pimentón, la cebolla y el nabo. Aquí tenemos el ají amarillo, ají rojo, vamos a mezclar. Y tenemos el ajo, pasos de uva y la arvejita. Tenemos aquí un vasito de vino, la pimienta, hoja de laurel, orégano, comino molido. También tenemos el azúcar, aquí tenemos la hierba buenita y el perejil. Y tenemos la papita y el choclito. Esto sí que nos va a salir muy delicioso. ¡Comenzamos! Muy bien, vamos a comenzar picando las verduras. Vamos a partir esta cebollita a dos. Este platito se consume en navidad, ya se cocinan en familia. Yo me estoy cocinando a mi manera aquí en mi casa con mi familia. Estamos picando la cebollita. Harta cebollita estamos usando, así nos va a salir un poquito espeso para saborear con la familia. Aquí tengo el nabito, vamos a partir a cuatro nabos pequeñitos que hemos comprado. Con un nabito va a salir bien rico y la zanahoria vamos a picar, así larguitos vamos a poner, ya. Ya, 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 ya. Ya voy a terminar. Listo. Por último nos falta picar el pimentón. Así larguitos vamos a picar, ya. Hemos terminado, aquí está. Ahora vamos a preparar el ají. Estamos mezclando el ají, este es ají amarillo en vaina y este es el ají rojo, no es picante. Vamos a picar para licuar, aquí, porque hemos hecho remojar ya con aguita caliente para sacar las pepitas. Así vamos a picar para licuar más rapidito. Para que nos salga biencito de color. Estamos mezclando el ají rojo y el ají amarillo. También tenemos los ajitos, ya. Hay que poner ajito hartito, miren. Aquí vamos a picar también. Si no picamos, no se va a licuar. En Navidad, en familia, hay que compartir, hay que comprar juguetes. Aquí vamos a licuar. Ahí está mi tutumita. Me gusta mucho esta tutumita. Vamos a licuar. Listo. Ya está bien licuadito. Vamos a vaciar a este platito. En esta ollita vamos a preparar. Vamos a echar el aceite. Voy a sellar las tres carnecitas, ya. Vamos a poner aquí a la olla. El aceite ya está caliente. Ya. Hay que mover. Vamos a echar en la sal para que entre a la carne. Tiene que dorarse bien. A ver, vamos a dar la vuelta también. Ahí está el pollito. Miren, dice el chanchito. Lo vamos a tapar unos gatitos, ya. A ver, veremos. Si ya está bien retosadito. Ahí está la costiguita. Y ahora vamos a sacar la carne de pollo, porque rápido cuece el pollo, mientras la costiguita de desés tarda en cocer. Y al final nomás vamos a poner la carne de pollo y carne de chanchito, ya. Y ahora vamos a poner las verduras que hemos picado. Vamos a mezclar. Yo estoy cocinando este platito para cinco personas nomás. Vamos a tapar. Un poquito tiene que cocer. Vamos a poner un poco de comino molido. Vamos a poner la pimienta dulce. Tres bolitas. Aquí está. Vamos a poner dos hojitas de laurel. Ahí está. Una, dos. Vamos a poner orégano. Tiene pues palitos. Eso hay que escoger. Vamos a poner así. Vamos a poner la hierbabuena. Vamos a poner el perejil también, así. Vamos a poner la sal. Vamos a calcular. La comida nunca tiene que estar salado. Si está la queta, se aumenta nomás la salsita. Ya tiene todo. Solamente nos falta poner el ají. Poco nomás. Hemos molido el ají amarillo y el ají rojo, ya. Con ajito en uno nomás hemos licuado. Y ahora vamos a echar agua hervida, ya. Porque yo había hecho hervir más antecitos. Aquí en la caldera hemos hecho hervir aguita. Ahí tiene que cocer las costillitas de res, miren. Ahora voy a poner las pasas de uva y el vino. Uy, caliente, caliente, caliente. Aquí está el vino, un vasito de vino. Salud, salud. Ya. Pasitas de uva vamos a poner. Las arvejitas. Ya hemos lavado. Y ahora voy a poner el choclito aquí a la olla. A mí me gusta cocinar todo en uno. Pero hay otras personas también hacen cocer aparte el choclito. Ay, ay, ay. Ya está. Ya ha cocido una hora ya las costillitas. Vamos a abrir la tapita de la olla. Ahí está. Ya hemos puesto el choclito también. Vamos a poner el pollito. Y vamos a mezclar. Seguimos tapando. Nos falta poner la papita nomás ya. Miren cómo está cociendo. La picana navideña. Vamos a poner las papitas. Vamos a mezclar. Falta que cuesta nomás ya. Ya está bien de sal también. Listo, amigos. Ya hemos terminado de cocinar. Vamos a destapar la olla. Ay. Ahí está la picana navideña. Vamos a poner un poquito de azúcar. Vamos a mover un poquito. Y lo apagamos. Miren cómo nos ha quedado la picana. Ay, ay, ay. Está caliente. Ahí está el pollito. Ahí está la costillita de vaca. Y la carne de chanchito. Miren. Listo. Vamos a comenzar a servir. Vamos a poner la papita. Y los choclitos. Guay. Vamos a poner la costilla. El pollito. Listo. Aquí hay un chanchito. Aquí hay carnecito de chancho con cuerito. Y ahora vamos a echar la sopita. Ahora estamos echando su caldito. Guay, ay, ay, ay. Está su caldito. Qué rico. Así vamos a comer. En la casita. Listo, amigos y amigas. Aquí está nuestra picana navideña. Está súper rico, ricos. 100 puntos. Ahí está el choclito. Está listo para servirse. A mí me gusta el caldito. En Navidad así nos vamos a cocinar con nuestra familia. Bueno, muchas gracias, mis amigos. Y pues les agradezco de todo corazón por ver mis videos que cocino aquí en mi casa para mi familia. Muchas gracias. Nos veremos en el próximo video. Chau, chau. 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 ¡Suscríbete!